Muy buenas gente, soy Barchi, estamos aquí en un nuevo vídeo. Si estáis viendo señores este vídeo, esta intro, es que estamos todavía en directo en el subatón. Un año más volvemos a hacer el subatón, así que os podéis pasar por el canal de Twitch que tenéis en la descripción y seguir disfrutando de contenido en directo, non-stop. Por otra parte, espero que disfrutéis de este vídeo, así que vamos allá. Ahora tengo aquí una duda existencial importante, porque el Bluestone de Wanyu está guapo, pero el de Hacha también está muy guapo, y el de anti-healing también está muy guapo. El Tainted, que reduce el healing del tigre, ¿sabes? Yo creo que voy a ir a Chabresplit. O a Chabresplit, o a Chagladiator, pero creo que a Chabresplit es mejor. Probemos. Bueno, aún no compro nada, porque seguramente vayamos con TP, pero si vemos que vamos muy bien en la línea, cosa que dudo, ya veremos qué hacemos. Ya, ya, eso está broken, la verdad. Es que encima el ítem de Flores está totalmente un balance, pero porque encima da 40 de MP5, 10 de cooldown, 350 de vida y 60 de protección magia. Es que vaya stats por 2200, tío. Es que es como un puto Gengis, pero con más vida y una cosa de los escudos torrota, tío. Tengo Lancelot en contra, ¡me cago un dios! Pero le dan igual, supongo, la verdad. No, 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 no. Dios, le jodió muchísimo ahí desmontándolo, gente. Lo jodió muchísimo ahí desmontándolo. Y Lancelot no tiene sustain. Así que debería sufrir, ¿eh? No, no, Lancelot solo está muy bien. O sea, está muy, muy bien. Me estoy reventando la puta cabeza este tío. Lo he matado. Y el Tearjungle aquí con un Blink, cuidado. Ok, vámonos. Vamos a hacer esto. Perfecto. ¡No! ¡Fuck! ¡Que sí, acepto, coño, déjame en paz. Déjame jugar, hijo puta. Dios, acabo de pillar el buffo sin ver. Soy la polla, tío. ¿Habéis visto que acabo de pillar el buffo sin ver? Soy la puta polla. ¡Mirad! ¡Uh! Un puto crack. ¡Dios! Juego ciego. No pasa nada. Ahora pongo el full window. ¿Habéis escuchado cómo me muevo por la jungla a sonido? ¡Puf! ¡Tremendo crook! Está muy ahíísimo esto. ¡Mirad los cooldowns! ¿Qué pasa, coño? ¡Qué asco, la verdad! ¡Qué asco! Pero bueno, voy con TP ya está. Lo he visto, tendría que haber ulteado instant cuando he visto al tir, ¿eh? Lo he visto. O sea, lo he visto. Podría haber ulteado y no me mataban, pero es un greedy. Si hubiera ulteado ahí, estaba perfecto. No pasa nada. No es mucho drama porque tengo el full breastplate ya, así que estoy bien. Ya no tiene blink el tir, así que su gang ya es una basura. No voy a ultearlo porque el tío ultea entonces, ¿sabes? Quiero presionarle sin ultear. No pasa nada. Ok. Ok. A ver, aún no tiene sustain, así que no debería poder aguantarme. He estuneado para que no tire la ulti y ya está. Buen knock-up del compi. Buen knock-up del compi. Hay que preparar esto. Este tío va con TPS. Vámonos. ¡Muerto, tío! ¡Pesado, loco! Me he quedado sin mana, ¿eh? Si no me lo cargaba probablemente, pero... No tenía mana. RIP. Ahora con esto, ¿cuánto MP5 tendré? 15 y... Bueno, 10. Es que da muy poco el breastplate de MP5, gente. Muy, muy poco. Y lo habéis visto lo que le pegó al Lancelot, lo destruyo, ¿eh? En realidad. O sea, tiene que meterle un campeón brutal a este pavo para que me aguante la línea. O sea, es que lo destruyo basto. Porque encima ahora la mierda esa requiere 100 stacks. Así que tarda la vida. En tener un full stack este, tío. O sea, tírenme. Tardará mucho en stackear esto, ¿eh? Y aunque lo tenga, yo creo que le mataré igual. Ahora mismo. Lo destruyo, tú. Lo destruyo. Está perdiendo una de farm. Proxy, quizá. No llega el Proxy. No puedo aguantarme ni loco este, tío. Es imposible que me aguante. Es imposible que me aguante. No, a ver, ya no tiene blink el tir. No tiene mucho maná, así que... Una pena que ha conseguido defender el buffo por eso. Está muerto, nena. Es así un poco overkill, ¿eh? Vamos de aquí. Eso sí un poco overkill por parte del Jibo, ¿eh? Esa ulti... Hostia, se ha calentado el cabrón. A un tío que está a uno de vida, métele un básico. A un básico se moría. Oh, no, 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 no. Me voy a pirar Me voy a pirar, vamos a hacer mi blue Por favor Esto primero Primero esto, primero esto A ver si quiere venir que venga Vamos a mejorar los buffos Ahora mismo con el 10% de cooldown ya voy bien Pero siempre hay que intentar hacer esa mierda Vamos sobraísimos Lanzelo no puede hacer nada contra mi Está perdido, pero totalmente perdido Bastante mierda contra Wanyu Realmente ¿No? ¡Vamos! 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 La verdad es que no creo que pueda matarme ya al tier Yo no lo creo ya Como en todo lo que me subió la cura Lancelo Aquí no tiene nadie anti-healing aún Está la peña, ¿dónde está la peña? Ya tanquea guay este tío, ¿eh? ¿Por eso? Ya tanquea mejor el tío Lo que pasa es que, bueno Aún le gano, pero Me ha rotado aquí hasta su puta prima, cabrón ¿Sabes? Este puto Odin que hace aquí El Odin irá a Morrigan, ¿sabes? Por si acaso Esta partida va un poco dudosa, ¿no? Por lo que veo, entonces ¿Qué ha sido eso? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja ultear? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a este puto juego? Me deja ultear, tío ¿Qué cojones? No, 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 no Bueno, a ver Se han hecho la gol Pero ahora hemos remontado, creo, ¿no? ¿Ibamos por detrás o iguales? No sé cómo íbamos Pero bueno, estamos igualados ahora Yo creo que íbamos por detrás ¿No? Un pelín No lo tengo que hablar Vámonos un poco Un tirjungla que está haciendo cosas, eh, tío 4-0-3 el tirjungla Te va a full daño, eh Absurdo Ese tir se muere de un soplío Así será mi team, en realidad, ¿sabes? Así será mi team, loco Qué cagarse el trabuchete este Que si no me tiran la torre ¿Qué ha sido eso? ¡Futia! ¡Un sub! A ver qué hacemos aquí Voy a rotar al medio Ok Ok Ulti este tío súper random Estoy metiendo curas a saco a los compis Estoy metiendo aquí un montón de curas, tío Hago lo que quiero, la verdad Estoy haciendo lo que quiero Con el Juancho Se ha muerto por Firehift Un poco triste, pero no pasa nada Se murió A ver, ¿qué más? ¿Qué hacemos? No sé qué comprarme Bueno, voy a comprarme un Discord o algo así, creo, ¿no? Es que no sé qué comprarme, la verdad Ahora mismo Ya me compro más daño No lo sé No sé, algo que me dé MP5 seguro Porque creo que me voy a quedar sin mana al final Pero me siento fuerte Como va a pillarme hasta una trascendente, te digo Y ahora un Discord, tío Es para tener muchas defensas para el hacha después Que no sé si comprarme el hacha defensiva, ahora que lo pienso Hostia, el hacha defensiva está guapa también, ¿eh? Para los compis, tío El hacha del Hiru Sax, tío Este hacha Es la puta polla, ¿eh? También te digo Esta es para carrear también Pero esta es muy buena Está muy tentadora, ¿eh? Es muy tentadora esa Creo que voy a hacerme la hacha defensiva Es que es demasiado buena Vamos a atacar aquí hasta A ver, voy a tanquear yo esto y ya está Están por el otro lado varios Pero como vendan esto Van apañados, ¿sabes? Joder Abrir aquí Joder Tapar y tapar el equipo Finish, ¿o qué? He quitando 70 esta mierda O sea, aquí Good game Top todo yo, la verdad No ha estado mal No ha estado mal con Wanyu, ¿eh? La partidita No ha estado mal No he llegado ni a hacerme la chatocha El equipo ha jugado bien por eso igualmente Pero... Wanyu desatado El Wanyu Necesitará algún buff este bicho, ¿no? Quizá ¿Y qué había nerfeado, gente? El gladiator Ah, vale, vale Se ha notado bastante, la verdad El nerf Se ha notado bastante el nerf, la verdad Lo he notado 20.000 de daño 5.000 de healing, gente Casi nada, ¿eh? Casi nada GG